¿Qué estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti? ¡Suscríbete! Dale like, comparte, pon la campanita, pon todo para que te lleves esa tablet. Así es, y el vinil también de Shakira, dile. Ah, también, señores, el vinil de Shakira que estamos rifando, lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros. Aquí no rifamos al panda porque no podemos dejar. ¡Ah! Señores, estamos de vuelta, señores, estamos de vuelta aquí en su programa What's at the 40th. ¡Oye, la nueva Victoria! ¡Oye, la nueva mamá! Bienvenidos al Tú Sabías, You Know, un espacio donde compartimos consejos, datos o cosas sobre cualquier tema. Hoy es el Día Mundial de Objeto Patel. Hoy es el Día Mundial de la Bondad. Y en el día de hoy tenemos un listado de rasgos que definen a una buena persona y vamos a ver, vamos a ver si, si, cumplimos con estos. Así mismo es. ¡Adelante! ¡Panda! Estoy segura que con todos, del uno al diez. Iniciamos con empatía. Yo también. Ponerse en el sitio de los demás y comprender su manera de pensar y de actuar son características básicas. Así es. Una de las formas de ver el mundo que determina la empatía es entender el lugar del otro. Me encanta. 100% empática. Yo también. Seguimos con, no, 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 seguimos, seguimos con confianza. También. ¿La tienes? ¿Y tú, Giancarlo, tienes confianza? Totalmente confianza. ¡Confía! Más que tener confianza en ti mismo es que los demás la tengan en ti. Tener valores y tratar bien a las personas con las que se tiene contacto es una de las formas de transmitir confianza. ¿Sabes qué, Giancarlo? Tengo dudas. ¿Con qué? Porque yo te digo algo aquí fuera del aire. Y a los cinco minutos cuando vamos al aire. Pero eso, eso es un relajo. Si tú me confías algo, full, yo no lo diría. ¿Tú sabes qué? Tienes la razón. Cuando soy un relajo, claro. Yo sé cuando, yo sé hasta dónde relajar, pero yo sé que a ti no te importa eso. Pues yo confío en ti. Yo también. Gracias. Gracias, mi amor. Adelante, Rosemary. No sé cómo producen, te puse eso a ti, pero bueno, dale tú. Por eso, para que el te la puse. Adelante, Rosemary. Yo soy humilde, yo soy la persona más humilde. El que es humilde no lo dice, ya te guayate. ¡Humildad! Las buenas personas son también humildes. Aceptar las limitaciones de cada uno, entendiendo que no pasa nada por no ser el mejor. Es la B. Todos nos equivocamos. Hay que aceptar fallos y seguir adelante. Oye, no pasa nada. ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¿Quién cantaba eso? ¿Fonseca? No, se lo cantaba uno con los ojos verdes, joven. Vamos a buscarlo. Axel Bueno. Ajá. ¿Qué Axel? Como por ahí. ¿Cómo tú sabes? ¿Celebra la vida? No, no, Axel Bueno. Sí, sí, te lo juro. Axel. ¿Axel? Axel. Axel Pelau. Axel Mancilla. Sinceridad. Esta sí la tengo. Otro rasgo que determina quién es buena persona, pero cuidado, ser sincero no es decir primero lo que se te pasa por la cabeza. Te iba a decir así. Es no mentir y transmitir las opiniones de forma clara y sin herir a los demás, también. Sí, porque hay personas que se guían y dicen, no, porque lo que pasa es que yo soy sincero. Sí, sí, pero todo da un punto, sí, todo da un punto, totalmente. Así mismo es. Como dicen por ahí, el lado se ve sin un límite y usted tiene que conocerlo. Ay, por ustedes. Número tres. ¿Es el atreo o la cuatro? Como la quinta, mi amor, que es el número tres. Yo he llegado a este programa, mírenme, mírenme cómo esa bombilla da les luz. Dice aquí, amabilidad, mostrarse cariñoso y generoso con los demás, dar buenas, yo quedo loca y dar buenas contestaciones y ayudar a los otros, determina que una persona sea amable. Eso es lindo. Al final, esos valores son lindos, realmente, mi gente. Gratitud, gratitud. Yo tengo la gratitud. Yo también. Ser y estar agradecidos. Reconocer lo que nos aporta cada acción diaria o cada comentario positivo que recibimos. Todo es válido para mostrar gratitud. Yo sé que Giancarlo aquí me va a decir de todo, pero lamentablemente la gratitud no puede ir únicamente por lo positivo. Está bien, pero es muy fácil decir, ah, estoy agradecido por tal cosa. En el momento no vas a estar agradecido por algo malo que te pase. Después te vas a dar cuenta que todo pasa por algo, pues sí. Pero en el momento tú no vas a dar gracias. Ay, gracias a Dios que se me pinchó la goma. ¿Eso no es verdad? Gracias porque, ay, el carro no prende. No, es verdad. Por ponerte ejemplos súper banales. No, no, no. Pero, por ejemplo, yo digo, gracias de algo tú me estás librando. Está bien, pero eso lo piensas tú más adelante, Naishmi. Como hay personas que se salvaron del 9 a 11 porque le pasa algo en la mañana. Pero en ese momento yo estaba anquillado porque no llegaron a su trabajo. Claro. Porque el gato se puso malo. Creo que le pasó a uno porque se paró a comprar. O sea, obviamente, todo pasa por algo. Y esa es una de mis motos. Toda la vida lo ha sido. Todo pasa por algo. Oye, sus motos. Y locos. Todo pasa por algo, pero no siempre nos damos cuenta al instante. Hay que darse el chance de asimilar las cosas. Yo escuché uno de los casos, porque después de un día que yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. Yo escuché uno de los casos del 9 a 11 que hubo una persona, una mujer, que dice que se había puesto unos zapatos nuevos ese día y le molestaban y se devolvió. ¿Se había puesto a su casa? Se había puesto a su casa, quitó solo zapatos. O persona que no pudo salir porque había un carro tapándolo. O se le pinchó una goma. Muchísimas cosas que en ese momento fueron, ay, que pica la goma, estoy cambiando. Sin embargo, se salvaron de una desgracia. Todo pasa por algo. Es una pena. Hasta aquí este tú sabías del día de hoy. Aplíquese todas esas cualidades. La empatía, confianza, humildad, sinceridad, amabilidad y gratitud. Cross media round. Hasta aquí, señores, volvemos con más de What the 40. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!